Bienvenidos a una emisión más de Derecho a Distintir, el programa de Justicia TV en el que analizamos con estudiantes de diversas carreras y universidades algunas de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el programa de hoy vamos a platicar sobre el Amparo en Revisión 1070-2015, resuelto por la primera sala en 2017. En este asunto se abordó el derecho al agua y la forma en la que el Estado fija las contribuciones que deben de pagarse por el uso o aprovechamiento de este recurso. Para platicar de este tema nos acompañan Lisette Martínez, de Ingeniería Química de la UAM, Iván Reyes, de Planación y Políticas Metropolitanas, también de la UAM, Ángel Sánchez, de Trabajo Social del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Cervantes, de Derecho del Ibero, María José Alonso, de Derecho del Anáhuac, Ángel Bautista, de Derecho del Instituto Universitario Anáhuac, Jennifer Madrigal, de Arquitectura del IPN y Josué Mendoza, de Medicina de la UNAM. Yo soy Alejandro Telles, esto es Derecho a Distintir por Justicia TV, comenzamos. Como les platicaba, esta sentencia de la Suprema Corte resulta muy interesante porque se analizó el uso y aprovechamiento de las aguas nacionales que son propiedad de la nación y la forma en la que se otorgan concesiones para dicho efecto. Sin duda es una sentencia complicada con muchos aspectos muy técnicos jurídicamente, pero poco a poco vamos a ir desenvolviendo que el tema de trasfondo es muy general pero muy importante, el derecho al agua, qué facultades tiene el Estado para cobrarnos, cuándo sí, cuándo no, etc. Muchísimas gracias por acompañarnos. Arturo, bienvenido a Derecho a Distintir. Pues muchísimas gracias por la invitación. ¿A favor o en contra o por qué de la sentencia? ¿A favor o en contra o por qué? Mira, yo creo que más que ir a favor o en contra hay que sacar los temas destacables dentro de la sentencia. Órale. Me parece que el tema de discusión fiscal dentro del Poder Judicial siempre ha sido un caos. Parece que hay algunos temas que de repente se tornan reticentes a tocar en materia fiscal. Pero lo importante de esta resolución en materia fiscal y de agua es el que toque el tema de derecho al agua. Me parece que es un tema que queda mucho para hablar. Un tema de si nos deberían de cobrar el agua, en qué términos se debe de dar el servicio de suministro de agua, quiénes deberían de ser, los impuestos, que en este caso son más bien los derechos, que nos cobran por el servicio de agua, etc. Pues, etc. No podría decirte a favor o en contra. Pero me gusta porque con este marco conceptual y temático que nos vas manejando, creo que podemos empezar a desenvolver la discusión. Majo, la influencer en Twitter en temas jurídicos. Bienvenida a Derecho al Disentido. Gracias. Platícame, ¿qué te parece este tema de derecho al agua, un derecho protegido constitucionalmente? ¿Se cumple en el país? La verdad, evidentemente no se cumple este derecho humano, aunque está en el número de instrumentos nacionales e internacionales. Es un hecho que en México, en nuestros entornos más cercanos, en la colonia de al lado, es lamentable el acceso al agua que tienen muchísimas personas. Y en el caso concreto de la sentencia que nos ocupa hoy, estoy de acuerdo y me parecían bastante atinados muchos de los argumentos en el sentido que resolvió la Corte. Sin embargo, hay muchos temas cuestionables que supongo que van a salir a lo largo de este debate respecto a la manera en que se recauda este servicio por parte del Estado. Perfecto. Muchísimas gracias. Para efectos prácticos, Ángel 1, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Platícame, ¿qué te parece este tema y aspectos ves de la sentencia? Sí, bueno, dentro de la sentencia nos dice que la Comisión Nacional Social, Económica, etcétera, de la ONU, nos establece que el Estado nos brindará ese servicio gratuitamente para satisfacer necesidades primarias. Ok. Viéndolo de esa manera, el Estado actualmente nos dice que no nos está cobrando el servicio del agua, sino lo que es el servicio para extraer el agua y repartirla por todo el país, todos los lugares. Pero hoy en día surgen muchas problemáticas sobre eso porque no todas las comunidades llegan a lo que es el agua debidamente o llegan pero de unas maneras muy reducidas o constantemente se está haciendo lo que es el corte de agua y no satisfacen ese suministro a toda la población. Perfecto. Muchísimas gracias. Para efectos prácticos, Ángel 2. Gracias. Bienvenido a Derecho a Derecho a Dicentro. Gracias. Bueno, como tal, se está hablando sobre el derecho al agua, pero se va más a lo que es la parte en que se tiene, bueno, se está cobrando este derecho, bueno, y que obviamente en los derechos humanos marca que es un derecho para todos. Bueno, bueno, yo siento que no solamente influye el factor económico, también hay factores como geológicos, el tipo de, bueno, hay comunidades que se encuentran en lugares donde no hay, no se puede hacer este sistema de riego, no llegan estas políticas hidráulicas y que aparte, bueno, pueden llegar a tener ríos, lagos, algo más natural, pero que igual se encuentra lejos de su ubicación. Bueno, también este es un punto que me gustaría agregar. Muchísimas gracias. Bien. Bienvenido nuevamente a Derecho a Dicentro. Hola, muchas gracias. Oye, ¿el Estado puede cobrar el acceso a un derecho humano como el agua? ¿Tú qué opinas? ¿Te suena...? Lo está cobrando. Eso. Ya es un hecho. Más en mi opinión, no debería. Bueno, no te está cobrando como si el agua. Está cobrando la instalación, ¿no? La infraestructura. Pero te la cobra. Te la cobra. Sí. Pero aquí lo grave es que los asentamientos de los cuales nos suministra agua las grandes ciudades, carecen de una infraestructura para las localidades aledañas a ese asentamiento, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Perfecto. Muchas gracias. Y qué mejor para analizar este tema de planeación metropolitana. Iván, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la... Resuélvenos la duda. ¿Por qué no tenemos agua? Yo apuntaría un problema fundamental en el federalismo mexicano, que es el hecho de que la política hidráulica se maneje a nivel federal, pero que la responsabilidad recaiga en los municipios. Entonces, bajo las restricciones y los límites que tienen los municipios, no podríamos decir que el sistema federal, el poder federal, es el que se encarga de la política hidráulica cuando las responsabilidades caen en el municipio. Yo apuntaría eso como un primer punto. La segunda, efectivamente, en las zonas metropolitanas es en donde podemos ver más claramente el problema del agua, en el caso de la zona metropolitana del Valle de México, en donde tenemos la ciudad central, estos alcaldías centrales que sí gozan del derecho al agua, pero tenemos las periferias, estas dificultades, como en Estapalapa, como en Zahualcóyotl, como en todos estos lugares, en donde podemos ver esa desigualdad al derecho al agua. No hay un acceso igualitario al líquido fundamental y me parecería que, en ese sentido, la solución, una de las posibles soluciones, sería darle mucho más atribuciones al municipio para resolver el problema del agua. Muchísimas gracias, Josué. Doctor, bienvenido a Derecho a Disentir. Gracias por la invitación. Me parece muy relevante el tema médico. ¿Por qué? Porque tenemos en el país varias zonas que no tienen acceso ni a agua potable ni a servicios básicos, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener esto en la vida diaria de una persona? Pues, bueno, unas consecuencias terribles que incluso se habla de vida o muerte. Por ejemplo, el problema no es que haya agua, sino que cuánta de esa agua se puede utilizar para el consumo humano, para lavar trastes, lavar comida, procesar todo esto. Y vemos que la oferta, más bien que la demanda, supera la oferta. Entonces, ¿qué es lo que hacen, por ejemplo, las comunidades rurales? Pues, agarran agua del río, ¿no? No pueden costearla o los servicios no llegan ahí, pues, tienen que sobrevivir. Entonces, agarran agua del río, la hierven mal o le echan cloro y ya con eso piensan que ya se puede consumir. Y, pues, ¿cuál es la sorpresa? Que, pues, tenía cisticercos o tenía, este, cólera o les causa fiebre tifoidea, ¿no? Entonces, estos, este problema tiene otros problemas colaterales indirectos que, obviamente, el Estado, si los ve, hace caso omiso y si no los ve, pues, los tiene que ver, ¿no? Ok. Este, estos problemas de infecciones pediátricas son muy comunes en los hospitales, son la primera causa de muerte dentro de los hospitales. Entonces, sí, es un problema bastante, bastante, tanto para la salud como para la economía. ¿Cuánto cuesta al gobierno dar esos antibióticos, esos antivirales, antirretrovirales, este, todos estos tratamientos, perdón, también son, este, cuesta? Muchas gracias, qué interesante. Liz, ingeniera, bienvenida a Derecho a Sentir. Muchas gracias. Eh, platícame, de tu perspectiva, ¿qué te parece la sentencia, este tema de cobro por agua? Bueno, pues, al final de cuentas, como lo mencionan, el cobro ya está hecho, siempre te hacen un cobro por el agua para poderte dar el acceso al agua. Más bien, en cambio, pues, como comentan mis compañeros, no en todas las comunidades llega este mismo acceso, ¿no? No es lo mismo el acceso que tienen, por ejemplo, en Iztapalapa, que a veces no lo tienen, incluso en el Zahualcoyo, que también hubo recortes y al final del día también es ciertos días los que ya te ponen el agua, eh, en comunidades como Colonia 20 de Noviembre. Entonces, vemos esta situación crítica en la cual hay mucho abastecimiento de agua. Se supone, y lo que menciona la sentencia, es de que se da un cobro de acuerdo a la zona en la que está por, eh, la capacidad de poder sacar esta agua, ¿no? Y que puedan llevar un control y suministro de esta agua. Pero al final de cuentas, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se ve esto, no? Al final de cuentas, hay muchas comunidades que aunque pagan, no se les da el acceso al agua. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno en realidad ahí? Claro. Y me parece que es un tema donde, así como platicábamos hace unos programas, de que la mayoría de los recursos se concentran en el menor de la población, también está pasando con recursos básicos como el agua, ¿no? La gente más afectada son las colonias de menos ingreso. Y yo no sé si esto dependa, tú me corregirás, Iván, de una cuestión geográfica, de dónde están ubicadas esas colonias, o de que simplemente se le está dando mayor atención a las colonias privilegiadas. ¿Va por cuanto a la ubicación geográfica o por un tema de atención discriminada? Claro. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se hace una planeación urbana, se consideran la capacidad que va a tener la población que se establezca ahí al agua, dependiendo de la ubicación de la cuenca hidrográfica y de qué tipo de agua sea, si es agua profunda, si es agua mucho más fácil de extraer. En ese sentido, pues sí, habría mayor capacidad del manejo del agua. ¿Pero qué pasa con los asentamientos irregulares, por ejemplo? En donde la población llega y ocupa un terreno, construye sus casas, y poco a poco, a través de luchas sociales, van obteniendo los servicios. Ahí entraría en jaque a las autoridades, porque las autoridades de una u otra manera tienen que sacar el agua, aunque estén o no estén geográficamente ubicadas cerca de una cuenca, sea como sea. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en estos asentamientos que hemos comentado? Bueno, pues la mayoría son asentamientos irregulares, en donde no hubo una planeación urbana, y debido a esa falta de planeación urbana, pues es muy difícil que el agua llegue. Entonces, ahora hay otra cuestión. ¿Qué es lo que pasa con la gran mancha urbana? O sea, el suelo, que ya no filtra, que ya no permite que todo el ciclo del agua se cumpla, porque ya está pavimentado, porque ya no tiene las características físicas que permitan que el agua continúe con su ciclo, entonces, en ese momento también podremos encontrar problemas de agua. Pero todo empieza, sí por una parte desde la planeación urbana formal, pero otra también empieza desde los asentamientos irregulares. Me parece que ahí, por ejemplo, la cuestión geográfica es lo que menos le importa a la gente. Lo que le importa a la gente es tener una casa, ¿no? No le importa si pronto va a tener agua o no. Entonces, sí, influye efectivamente el lugar geográfico, el tamaño de la cuenca, el tipo de agua que existe en esa cuenca, cuáles son los mecanismos, el tipo de terreno, pero también influyen las cuestiones demográficas, las cuestiones sociales, incluso las cuestiones económicas. Uf, qué difícil. A ver, el tema del agua me parece esencial, no solo a nivel nacional, sino a nivel global. Estamos teniendo campañas donde nos dicen no desperdicies el agua, movimientos alrededor del mundo y con todo el tema del cambio climático, etc. Pero me parece que no somos empáticos con el problema. De repente hablamos de que el Estado tiene que brindar ciertas cosas, se invierte en X o Y, cuando no somos conscientes de que la persona del lado no tiene ni siquiera agua, ¿no? Hay un tema de que, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué no tomamos el problema tan en serio como debería ser? Yo creo que es un tema meramente sociológico, pero es bien interesante, de hecho, el punto que planteas, porque creo que deberíamos de partir desde ahí, porque nuestra audiencia a lo mejor, y cuando escuchó Derecho al Agua, que se va a discutir en Derecho a Disentir, se emocionaron porque va a ser Derecho a Disentir, pero dijeron Derecho al Agua, ¿cómo? O sea, Derecho a la vida, Derecho a la salud, Derecho, ok, Derecho al Agua. Y muchos, a lo mejor de mis colegas que no son abogados, también tendrán esa incógnita de, oye, hay un Derecho al Agua como tal, un Derecho al Agua. Y es bien interesante porque es un Derecho que viene como resultado, bueno, en la Constitución se reconoce a partir del 2012, después de una reforma al artículo 4º Constitucional, pero es un trabajo que tiene ya antecedentes. Desde las convenciones en materia de medio ambiente, específicamente la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo Humano del 2002, la famosísima Convención de Río de Janeiro, en la cual reconocen el tema del derecho al agua, y viéndolo desde un punto de vista de explotación sostenible, y después se va desarrollando aún más, aún más, aún más, a como lo mencionaba Ángel 1, el tema del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, con su observación número 15 en 2002, también ya lo empieza a reconocer, y entonces ya carga en un tratado internacional como tal, así sostenido en toda la plataforma, del derecho humano al agua. Y ya posteriormente, no es hasta 2010, con una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que creo que la 64 diagonal 292, lo reconoce una vez más y te establece y te dice, a ver, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Por qué el derecho al agua? Pues muy fácil y muy sencillo, como lo mencionaba Naftali, sin agua no hacemos nada, es el líquido vital. No podemos sobrevivir. No sobrevivimos, o sea, no hay un libre desarrollo de la personalidad, vida, cuál vida, libertad, cuál libertad, estamos sometidos al uso del agua, o sea, entonces lo plantea como un medio por el cual, pues es el piso mínimo para poder desarrollar otros tipos de derechos humanos. Anteriormente, la Constitución, nuestra Constitución solamente lo regulaba en el artículo 27, y señalaba que el agua es un recurso natural propiedad de la nación, y la nación era la que lo concesiona. Ya después establece algunos otros puntos, como política hidráulica, que le corresponde a la Federación, y conforme al 114, le corresponde a los municipios, como lo mencionaba Iván, el proveer de esta agua, los mecanismos de agua. Entonces, me parece que todo este discurso que se ha venido manejando desde 1990, e incluso un poco antes, ha sido de progreso, en primera instancia, del medio ambiente como tal, porque es un punto muy importante que plantea incluso en la sentencia a la Corte, el tema de, ok, sí la vamos a explotar, pero tiene que ser sostenible, pero tiene que ser equitativa, pero, o sea, tiene que tener algunos mecanismos. Ciertos parámetros. Exacto, porque no solamente se trata de, oye, yo privado, yo, Arturo, quien queramos de nosotros nos acercamos a un río y bebemos agua de ahí, sino que se trata ya de empresas transnacionales, que las encontramos en Chiapas, las encontramos en estados de la República del sur sureste del país, en el cual hacen las explotaciones de cuencas y dejan incluso en desabasto a muchas poblaciones. A mí me parece que, bueno, ya con este marco jurídico histórico, pues ya plantea más situaciones para, ok, a ver, desde el punto de vista médico, qué onda, y más desde el punto de vista político, o sea, hablaba Iván de una política de desarrollo urbanístico, ¿cuál política? La Ciudad de México es un caos, o sea, urbanísticamente hablando, es un caos, y mucho del tema de desabasto es por las instalaciones hidráulicas, porque ya están arreglando un acueducto, sí, un acueducto de la cuenca de no sé dónde, entonces, pues, es un caos. Ahora, este tema que tocas, sobre cómo se ha llevado a cabo esta modernización y este tratamiento del derecho del agua, esta reglamentación, que en efecto es necesaria, en algunos países ha llevado a la discusión sobre la eficacia en la prestación de los servicios del agua y su posible privatización. Y ahí, seguramente ustedes también traen algunos datos, pero algunos de los países con mayor eficacia en este tratamiento son cuando los privados se meten a este segmento, pero es un derecho humano. Entonces, vamos a regresar con esto en el segundo bloque de Derecho a Disentir. ¿Se vale privatizar un servicio como el del agua? Esto es Derecho a Disentir. Regresamos. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir por Justicia TV. Tocábamos un punto muy interesante por cuanto al derecho al agua. Muchas veces idealizamos el texto constitucional y queremos decir que todo se cumple meramente porque está ahí, pero no pasa. Y la gente más vulnerable, un amplio segmento de la sociedad, no tiene acceso a estos bienes básicos. Y cuando hablamos de la eficacia en la prestación de servicios, cabe la pregunta sobre si tenemos que permitir que los particulares tengan acceso mediante concesiones, mediante otros esquemas, y que ellos provean de estos servicios. Esto no es la primera vez que se platica en el país. Ya tuvimos el caso de teléfonos de México, se ha puesto con el tema de la luz, etc. Sin embargo, también hay quien se arropa la bandera y dice que esto está mal, que le corresponde al Estado y el Estado es el único legitimado para hacerlo. Majo, ¿se puede permitir un esquema de privatización en temas como el agua? Pues dado el contexto en el que vivimos hoy y la evidente incapacidad del Estado para cumplir con este mínimo básico, la verdad yo diría que sí. Al menos de manera, no sé si tal vez temporal podría ser una medida que resuelva el problema de aquí a que el Estado tenga los medios necesarios para garantizarnos el acceso real a todos de manera equitativa. Porque creo que aquí también entra un tema de clase que no podemos como quitar el ojo de esto. Porque ¿en dónde es en donde hay más escasez de agua? ¿En qué colonias? ¿En la colonia popular? Claro, ¿en qué colonias de la ciudad? Llueva, truene o relampaguee, nunca se les va a acabar el acceso al agua. Creo que es un tema súper importante. Pero regresando a tu pregunta inicial, yo creo que sí sería una medida que podría tener buenos resultados, al menos de aquí al mediano o corto y mediano plazo para resolver esta crisis que tenemos. Porque como ya lo decían hace un momento, es un tema de vida o muerte. Y necesariamente algo se tiene que hacer. Y poner esta opción sobre la mesa no me parece tan descabellado, sobre todo por lo que decías hace un momento. Hay países en los que ha perfectamente funcionado privatizar este servicio. Claro, porque aparte a veces nos asusta el tema de privatización. Pero como bien lo mencionas, hay colonias donde en la Condesa, en la Roma, en San Pedro Garza, en Monterrey, no les va a faltar el agua. Y si les falta, el siguiente día tienen muchísimas pipas. Pero la colonia popular, ¿quién se preocupa por ellos? Deberían de ser nuestros gobernantes. ¿Privatizamos el agua lleno o no? Mira, yo creo que sí, pero solo para uso comercial. Está sobreexplotado en su uso comercial. Hablamos de las concesiones. Hablamos de estas empresas transnacionales. Entonces, yo creo que a ellos sí se les debe de privatizar. Porque el agua ya es un tema de seguridad nacional. O sea, ya es un tema de alto riesgo. Se nos está acabando el líquido vital. No le estamos cuidando, no estamos siendo empáticos. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros vivimos en colonias, en comunidades donde siempre tenemos un ministro de agua, ¿no? Yo iba a tener relampague. Y no hemos vivido esa carencia. Entonces, eso no nos ha hecho concientizar la validez que debe tener el agua, ¿no? Y ¿sabes qué? También, por ejemplo, el tema de la educación social, que debe tener el cuidado del agua. Por ejemplo, sucedió con el coronavirus. O sea, el coronavirus estaba en otro lado y cuando llegó a México, luego, luego a comprar cubrebocas, Lysol. Y México es uno de los países que está cerca del día cero del agua. No sé si han... Yo creo que sí lo han oído. Entonces, a este... ¿Estamos cerca de qué? El día cero del agua. No, platican más, yo no lo conozco. Que no va a haber agua para consumo humano. Agua adulta. Que abastezca a todos en la Ciudad de México. Ok. Eso se trata del día cero del agua. Entonces, pues, a nadie le importa eso porque en nuestras casas sí hay agua ahorita. Porque no hemos vivido esa escasez. Exacto. Pero cuando llegue, entonces todos van a comprar tinacos, todos van a comprar pipas. Pipas. Y va a iniciar el... Nos pasó, ¿no? Cuando nos dijeron que nos íbamos a quedar sin agua cinco días y todo. Sí, tienes toda la razón. Así es. Entonces, también este tema de educación social, este capital social que todos nos apoyemos, es importante mencionarlo. Ah, perdón. Adelante, adelante. Bueno, este, también... Bueno, viendo la parte del derecho del agua, o sea, sí ya está derecho, bien como lo estabas mencionando hace un momento. Pero, bueno, siempre está la idea de que... Y, bueno, debe estar marcado de que sí, un derecho es para ti, pero también hay una obligación. Sí. O sea, no nada más es que tengas el derecho, sino que igual hay una obligación. En este caso yo lo veo más por lo del medio ambiente. En esto, como dicen ya, de la escasez del agua. Y, pues, sí, la... En los sectores donde sí se encuentra el agua, ahí, pues, prácticamente el agua la desperdician a montones. Y, pues, como decía, no hay conciencia en esta... Hay una falta de empatía, ¿no? Exacto. A mí no... Como a mí me sobra, pues, desperdicio. Sí, claro. Bueno, yo, por ejemplo, soy de Nayarit y allá tenemos tres presas. Y veo como la gente desperdicia bastante agua. ¿Por qué? Porque hay... Para aventar al cielo, dijeron por ahí, ¿no? Pero ya que vivo acá en la Ciudad de México y veo, por ejemplo, nos cortaron el suministro de agua unos días y es molesto, ¿no? No poder lavar tus trastes o no poder bañarte. Es molesto. Pero fíjate que hay un punto y aquí yo lamento ser la oveja negra del debate. Ok. Pero respecto de si se debería de privatizar o no, a mí me causa... Vi que te generó controversia. Es que genera controversia, obviamente. Y yo no soy tampoco ninguna persona que tenga una posición completamente nacionalista, ¿no? Para nada. Digo, tampoco soy el extremo, pero el problema es, justamente estamos hablando de un tema no solamente de salud pública y de un tema también de medio ambiente y el hecho de que privaticemos no solamente el suministro, sino también... La prestación del servicio. No, pero la prestación del servicio, el suministro, ¿qué es el suministro? Y la explotación, la extracción del agua como tal, que ahí debo de hacer una puntualización antes. Para el sector privado, para el sector comercial, se supone que ya se concesiona esta facultad para que los privados puedan extraer el agua y, de hecho, en la sentencia lo menciona, de hecho, en todo el amparo de revisión, que, bueno, es lo que se queja de por qué, entonces me cobras la explotación superficial, pero no me cobras la otra, y etcétera. Pero, bueno, se puede, se permite, ¿no? Mi problema es, para el tema de suministro general, para toda la población, el hecho de que lo privaticemos implica que abrimos una puerta para negocio y este tema de, ok, a quien más le hace falta es a quien menos tiene, entonces lo vas a privatizar haciéndolo negocio para que a las personas que más les hace falta tengan que pagar aparte a un privado por ese servicio o por la prestación para que se le suministre ese líquido vital, me parece complicado de analizar y luego va la otra, la otra consecuencia. Digo, no quiero, insisto, no quiero sonar como comunista ni nacionalista, pero el problema es, el tema del capitalismo y de abrirlo al mercado es la explotación del recurso. O sea, de por sí estamos viendo que se está explotando para hacer, para la industria del refresco, para la industria de, principalmente para la industria de refresco y de jugos y todo eso, este, y ahora lo quieres hacer para comercio general, pues entonces los privados se van a ir directos al banquete y van a querer explotar las cuencas hasta que no le quede una sola gota. Ahora, el punto en contra, te diría que ahora que el Estado tiene el monopolio sobre este servicio básico, pues tenemos fugas que duran días, tenemos colonias sin agua, etcétera. A mí me parece que hay casos donde la privatización es ejemplo de eficacia. Yo no sé, pongo sobre la mesa, si los servicios telefónicos del país funcionarían como funcionan ahora, si no se hubiera dado esa concesión a Telmex, ¿no? En su momento, tenemos el caso, el caso energético, es un pleno debate, ¿no? Claro, claro que sí, ¿cómo está? Exacto. Entonces, ingeniera, ilústrenos, usted, ¿qué opina desde su punto de vista? Es que creo que tenemos que verlo de ambos lados, ¿no? Porque a lo mejor la privatización puede ayudar de cierta manera para un mayor desarrollo, porque a lo mejor el gobierno no tiene el capital para dar la infraestructura a todos los demás. Y por ese lado, a lo mejor puede ayudarnos y convenir. Pero también hay que ver el otro punto, como decía mi compañero, es si se va a empezar a cobrar, se va a empezar a tener que pagar, pues a final de cuentas lo que estamos hablando es el derecho al agua y que les llegue a las comunidades. Si se hace esto privado a final de cuentas, obviamente las empresas van a invertir en, van a obtener algo, sí van a obtener, pero van a invertir y para su inversión van a tener que tener ganancias a final de cuentas. Y para ello, ¿qué van a hacer? Te van a cobrar. Y aparte, va a subir a lo mejor el costo. Puede ser que suba, puede ser que baje, cualquiera de las dos, pero aún así, de por sí la gente ya paga algo por obtener agua y esto le elevaría también. Entonces, es ver ambas situaciones y valorar qué conviene más o qué también puede hacer de conciliaciones el gobierno junto con la industria privada, sinergias, que ayuden tanto al pueblo como también para ellos y evitar que se explote más, como decía, que van a sacar todo lo mejor el beneficio y que al rato ya no vamos a tener ni una sola gota de agua y vamos a estar dependiendo de industria privada y eso sería bastante terrible. Iván, ¿cómo nos caería una inversión de unos cuantos milloncitos de pesos para infraestructura hidráulica? Mira, yo coincido con Arturo en algo, efectivamente, yo no apoyo la privatización, no apoyo la privatización tanto por la cuestión de que si efectivamente ya va a tener un costo y la gente que precisamente no tiene dinero no va a tener acceso porque no puede pagar ese costo y por la otra parte es que a mí desde el planteamiento de la reforma del Estado de los noventas y todo el proceso de instauración del neoliberalismo en México nunca me ha parecido algo que haya beneficiado realmente al país. En términos administrativos, por ejemplo, desde el paradigma de la gobernanza y cuestiones de las sinergias entre la iniciativa privada y el gobierno, me aparecería ahí a lo mejor con sus salvedades una inversión desde el sector privado en donde haya un beneficio para ambos, a lo mejor, por ejemplo, empresas como las refresqueras que ocupan tanta agua, que haya ese tipo de negociaciones con el gobierno para que apoyen a la población que no tiene acceso al agua para el suministro. Pero ahí también habría otra cuestión. no hay un fortalecimiento de la ley de asociaciones público-privadas. Entonces, ¿en dónde el derecho le va a pertenecer a los privados y en dónde el derecho va a provenir del Estado? Entonces, si lo vemos desde ese lado, encontraríamos un problema muy grande, ¿no? Encontraríamos un problema muy grande porque estaríamos lucrando con un derecho, encontraríamos un problema muy grande porque a medida de que el actor privado se fortalezca, va a poder negociar mucho más cosas con el gobierno, le va a empezar a poner más trabas, etcétera, etcétera, que es lo que hemos visto últimamente. Los casos que tú comentabas de la industria privada que privatizaron servicios en México de todo este modelo, esos actores se han hecho gigantescos empresarios que le han puesto trabas al poder y que han fungido como verdaderos cotos de poder a lo largo de estos 30 años del modelo. Ok, qué interesante. ¿Tú qué opinas? Quiero arreglar lo que se comentó sobre el derecho al agua, si pagarlo o no. Hoy en día está regulado en la legislación fiscal, en su artículo 2, en la que nos habla sobre contribuciones para ser específicos en su fracción cuarta, nos habla sobre los derechos que dice que el gobierno nos va a brindar lo que es por ejemplo el agua, pero nosotros debemos hacer un pago a ello. En este caso yo, bueno, como lo dice en la comité de la ONU, lo que comentamos hace rato, dice que solamente llegar como a un punto donde se haría como que una encuesta y saber qué tanto va a pagar una persona por lo que consume o dependiendo a su economía, a sus ingresos, hacer la reducción del pago de agua. No reducirles el agua, sino reducir el pago en lo que se va a pagar. Ok. Ahora, en México, como bien dicen, nos cobran por el agua y tenemos uno de los peores servicios, ¿no? Siempre se quejan los extranjeros que no sé si les ha pasado bien, ¿no? Y quieren tomar agua de la llave y tú, no estás loco, espérate, ¿no? Entonces, estamos pagando por un servicio completamente ineficiente, ¿no? A mí me parece que ese es un argumento, incluso podría ser hasta médico, o sea, dejemos que entre la iniciativa privada porque no estamos cumpliendo los requisitos mínimos para tener agua potable. Bueno, sí, en este punto también retomando un poco, bueno, es que hay igual bastantes puntos que tocar en esto, pero lo que es, es que tengo muchas ideas, pero algo que también quiero tocar es, bueno, regresando un poco a lo que, para juntar algo como lo que es las leyes y la parte también social, bueno, desde la primera institución, desde donde nosotros nos formamos, que es la familia, bueno, aquí se supone que entra en juego ya lo que es, te educan, te enseñan valores, costumbres y creencias, y ok, bueno, ya una vez saliendo ya a la sociedad, ya insertándote cuando ya eres mayor de edad, las leyes, desde mi perspectiva, están también para, bueno, ya a lo mejor la familia no pudo corregir algunas conductas que pueden ser muy agresivas para cuando ya te encuentres en el escenario de la sociedad, ya estando ahí, por decir, en este caso del agua, bueno, nunca te enseñaron a lo mejor que puedes reutilizarla o solamente cierta cantidad para utilizarla a lo mejor para bañarte o para algunas otras actividades, entonces yo siento que las leyes, bueno, ahí regulan esta parte que a lo mejor ya la familia no pudo pero entonces ya en la sociedad las leyes comienzan a regular estas conductas. Un punto a favor que veo en esta parte de a lo mejor cobrar este derecho solamente lo veo en eso, a lo mejor solamente para corregir la conducta, no tanto como para que en verdad para todos algo otros afectados que si la necesiten en verdad pues se vean afectados por esto. No sé, yo a lo mejor eso de la privatización sí sería muy contrario a igual, no sé, yo una idea muy vaga que tengo nada más así como una prueba piloto sería pues generar sanciones solamente que puedan utilizar cierto cierta cantidad por así decirlo y si se excede al límite a lo mejor alguna sanción se podría ya hablar económica pero solo haciéndolo como una prueba piloto igual sensibilizando a la población de esto porque hay momentos donde nada más se agregan cosas pero a veces no algunos no llega la información como tal y ya comienzan a hacerse ya movimientos algunas riñas y todo porque bueno si lo veo desde que en el punto en que sí se acabe este líquido esto es que es de líquido un pronóstico y no me voy muy lejos lo vimos en 2017 cuando fue el sismo yo recuerdo que ahí hubo varias colonias en la ciudad de México donde prácticamente en toda la ciudad donde sí no hubo agua y qué fue lo que pasó las personas en su desesperación pues comenzaban a a lo que era secuestrar pipas este no sé hubo un caos total un desorden horrible por lo mismo de que no están por así decirlo no están preparados para esto exactamente que yo creo que perdón que hay un punto que retomamos y creo que todos coincidimos que es qué papel juega la sociedad qué papel juega tanto la sociedad de la población general y la sociedad civil porque lo que plantean sobre la privatización me parece que es bueno el estado es ineficiente el estado no tiene la capacidad de llevar una buena calidad del agua pero qué hacemos para exigir que realmente esa calidad del agua llegue porque si deben saberlo o sea las luchas digo no quiero sonar como muy con confianza con confianza muy libertario muy no te preocupes muy movimientos sociales pero yo creo que sí habría un punto importante de la participación ciudadana en la exigencia de que el derecho se haga cumplir o sea me parece ahí un punto fundamental esa es una y dos una cuestión de la que la participación ciudadana sea consciente y tome las 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 precauciones y tome las recomendaciones que se hacen para el buen uso del agua y él toca un tema perdón perdón Majo él toca un tema muy importante que es el reciclaje de aguas o sea quien de ustedes recicla agua tú ay ahora sí ya no 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 tú Alejandro yo creo que eres el ejemplo no yo tampoco pero es importante que incluso en el plan de desarrollo urbano ya se esté como estipulando exactamente que por cada vivienda o por cada complejo que se esté haciendo por cada comunidad haya fosas para aguas grises o tengan captadores pluviales y que se empiece ya a ser como tema social y cultural ¿no? el hecho de estar reciclando el agua el que utilices tus aguas grises para no sé regar lavar tu coche o no sé lavar tu patio hay diferentes usos para este tipo de aguas es un tema muy interesante regreso con ustedes porque el debate se está poniendo muy bueno creo que esta colaboración de ideas nos va a llevar a un punto muy bueno pero tenemos que ir a un corte porque los comerciales nos pagan vamos con nuestros patrocinadores y regresamos a Derecho y Sentir por Justicia TV estamos de vuelta en Derecho y Sentir por Justicia TV y estamos platicando un poco sobre el derecho al agua e incluso ya pusimos en duda si estaría bien un esquema de privatización o debe ser únicamente monopolio del Estado Majo nos quieres compartir algo respecto a lo que estaban comentando específicamente Ángel sobre reeducar a la gente y volverla más consciente y todo esto creo que es un tema que compartimos todos yo estoy completamente de acuerdo con ese discurso pero creo que también valdría la pena revisar a quien está dirigido este discurso un poco punitivo como lo planteabas tú pero también de reproche o sea realmente le estamos mandando el mensaje a quien deberíamos o sea claro que todos tenemos una responsabilidad social por ser usuarios de este recurso eso es no esta discusión pero realmente quienes son quienes no tienen un consumo ético respecto a este a este recurso y realmente la verdad es que son las empresas transnacionales o sea en este sentido creo que valdría la pena respecto a la medida que tú nos estabas planteando pues sí preguntarnos a quién es realmente a quien deberíamos reeducar en este sentido porque pues claro que dentro del capitalismo no hay consumo ético y pues desgraciadamente es el sistema en el que vivimos entonces valdría la pena analizar a quién le estamos mandando este mensaje sí aunque también deberíamos de tocar creo que a final de cuentas a nivel nacional bueno tocando nada más México no tenemos esa cultura de cuidar el agua ¿no? algo que tocaba hace rato Ángel 2 es ¿tenemos un derecho al agua? sí pero también tenemos una obligación ¿no? tenemos que cuidarla tenemos que aprender y también ver qué es lo que estamos haciendo y empezar desde uno mismo para empezar a hacer esos cambios porque a lo mejor puedo decir yo ah sí yo la reutilizo en estos casos pero no es a veces sí a veces no es siempre porque a final de cuentas de uno en uno empezamos a contribuir en todos y empezamos a hacer una cultura general tienes razón hay empresas transnacionales a lo mejor que desperdician el agua sí que contaminan sí pero también desde ellos a final de cuentas ellos se componen de personas y entonces de donde debemos empezar es de uno mismo y empezar a educarnos desde uno mismo y no es de que a lo mejor a los chiquitos les entra más la idea y les empiezas a hacer ¿no? la cultura pero también a las personas grandes tienes que encontrar la manera de programas sociales como tú lo dices porque son diferentes la forma en que vas a llegar a una empresa transnacional a una empresa nacional a lo que vas a llegar a la tiendita de la esquina a lo mejor a lo que vas a llegar a las familias porque todo tienes que ver el enfoque social que se le tiene que dar a cada uno para poder ser compatibles y poder ver la parte de castigarlos o algo así no creo que sea tan viable a lo mejor pero sí hacer una educación pero a todas las edades porque a final de cuentas todos seguimos por muy chiquito muy grande todos tenemos la necesidad del agua y todos tenemos que aprender a cuidarla entonces muy independiente de la privatización o no hay que aprender de esta parte y también ver la parte por ejemplo de los sectores también el 70% del agua va para el sector de agricultura el 20% para las empresas y solamente el 10% para todos nosotros entonces a lo mejor sí educar debemos educar concientizar a la sociedad pero también qué impacto tendría si solamente educamos al 10% pero al otro 70% y al otro 20% no pues entonces qué efecto qué impacto tendrá por ejemplo bien lo decías tú las empresas derrochan agua además no poder por ejemplo hay estudios en internet que cualquiera cualquiera los puede ver que se llaman huella hídrica la huella hídrica es el uso indirecto e indirecto del agua en un producto determinado por ejemplo corrígeme si estoy mal 300 gramos de carne de pollo o de si lo vi lo de la hamburguesa cada que te comes una hamburguesa exacto 1400 litros de agua por solamente ese pedazo zapatos por ejemplo 2000 entonces también podríamos privatizar solamente un sector el sector empresarial y a los demás pues darles un poco más de libertad eso es de lo que yo hablaba solo privatizar un sector ahora pero recuperando la cuestión de Majo coincido totalmente pues sería la pregunta entonces si las empresas hacen el uso poco ético del agua pues porque entonces planteamos que las empresas tengan que llevar el servicio del agua o sea entonces ahí estamos cayendo en una contradicción si estamos diciendo si es el sector privado el que hace uso indebido del agua y tú le quieres dar la quieres privatizar el agua para que ellos la suministren me parece que entonces ahí habría una contradicción ¿no? no y aparte en en todo sentido con lo que se con los criterios que ha estado manteniendo la corte o sea al final uno de los temas que entraña esta sentencia es el tema del derecho al agua ok tenemos el derecho al agua y se supone que el estado y lo planteaba Alejandro desde un inicio o sea no lo debe de cobrar el estado al inicio decíamos no pues a lo mejor y no deberíamos de procurar que no pero no es que está muy mal el servicio entonces la privatizamos entonces no le pagues al estado págale a un privado ok y entonces nos vamos y volvemos a caer en ese mismo ciclo de bueno y entonces que onda o sea es un derecho humano no es un derecho humano le voy a pagar un privado por un derecho humano es más dependo de un derecho humano o sea y al final del día uno de los puntos interesantes de la sentencia y del criterio es bueno y que pasa si no pago al estado en primera instancia al estado que pasa si no pago mis derechos de agua me lo vas a quitar es un derecho humano me lo vas a restringir hay una hay un hay un tema interesante hay una tesis aislada de hecho que lo menciona derecho al agua se queda como tesis aislada es del 2016 si no mal recuerdo en la cual se plantea y no es de la Suprema Corte es de un tribunal colegiado en la cual se plantea y dice sabes que si no paga el derecho de agua no se lo puedes cortar de tajo se lo puedes reducir y ya tienes que plantear un esquema de pago y ya en el supuesto de que ya no te quiera pagar verdaderamente pero tenga los recursos también es un problema en el cual el poder judicial se ha metido oye se la vas a cortar no pues no porque es un derecho humano pero si no la paga te la puedo restringir medianamente es lo que dicen al final del día si seguimos como seguimos va a llegar a un punto en el cual el estado va a tener que tomar la decisión de restringir a todos el cómo utilizamos el agua o sea va a llegar un punto en el cual sabes que tus 50 litritos diarios por casa y a ver cómo va pero el punto ahorita es bueno es un derecho humano y como tú lo decías lo idealizamos dentro de la constitución dentro de los tratados internacionales dentro de todo y decimos bueno con qué lo costeamos no pues te voy a cobrar un derecho que hasta eso no es tanto ok qué pasa si no lo pago me lo vas a quitar me lo vas a cortar es un derecho humano o sea qué onda ahí yo creo que esta sentencia y estos criterios dan para más para que se pueda comenzar a plantear esta situación y también no solamente para para el propio poder judicial que es algo que estos últimos años se ha venido como que planteando el hecho de que desde el poder judicial desde los criterios se abre hacia el poder legislativo y hacia el ejecutivo para que planteen nuevas estrategias de política pública y de legislación en el tema de ok cómo es que se tiene que regular legalmente desde desde legislativo quiénes entran cómo entran con un con una responsabilidad verdadera este que se le sancionen en los casos en los que se le tengan que sancionar porque yo concuerdo hay que educar excelente está súper bien pero eso ya va a mediano y largo plazo que hacemos ahora que necesitamos ahora porque en este esquema de la obra también retomando tu punto que decías no a la privatización hay creyentes de que en un mercado que permite o que tiende la competencia perfecta pues puede haber un privado que te diga yo por el precio que te cobra la Conago te doy un mejor servicio y yo me aseguro que te llegue a toda la ciudad pues tal vez valdría la pena ¿no? pero competencia perfecta Alejandro también también tema también tema o sea el agua ya la pagas que bueno en teoría no es el agua es el servicio pero ya estás pagando ya tienes una contribución pues pagamos al que lo haga mejor y la calidad del agua es mala entonces yo preferiría pagarle un privado y que me llegue una calidad de agua buenísima en el cual pueda beber directamente el grifo pero la problemática ahí es ok tú decidirías pagar está perfecto e insisto para que la audiencia no piense que soy nacionalista pero sí creo que sí debe de haber un punto y qué bueno que se abre el espacio en el cual a ver tú pagarías y qué hacemos con las personas que están en la sierra y que ahorita el estado está obligado a suministrarle el agua un privado si no le pagas no te la suministra pero también tienes al estado que la persona en la sierra que encuentra agua en su territorio dice voy a hacer mi pozo llega y dice que tu pozo no tiene medidor compadre exactamente y que ocupa una concesión también es como que abro y por extraer no nos encontramos a un estado que diga y aparte estás hablando de gente en la sierra que no tiene este servicio exacto sí claro y también en la ciudad de México en Iztapalapa o sea ese es el punto o sea al final del día hay cortes hay todo insisto yo no estoy en contra de que se privatice si hay controles si hay un correcto sinergia entre estado y privados ok a todas luces excelente mis bendiciones pero el problema es bueno pongamos también los puntos críticos a ver si el estado ahorita y te lo está diciendo el poder judicial oye tú no le puedes cortar el suministro del agua y tiene que ser gradual lo puedes restringir y todo pero no se lo puedes cortar es un derecho humano cuando lo pones en manos de un privado le ponemos la misma restricción le pon doctor ¿qué le parece? ¿qué le ha parecido? ¿quién lo convence? ¿privatizamos o no? pues también no estaba pensando el tema de quienes no llegan a este recurso ¿no? por ejemplo no recordaba la cifra pero ya me acordé son 350 mil niños los que mueren al año por infecciones por consumo de agua contaminada 350 mil es muchísimo y es gente que no tiene el recurso estas instalaciones ¿no? esta infraestructura y si por ejemplo si se privatiza pues ya estuvo que no no tienen el agua limpia y de todos modos si no se privatiza pues los servicios no llegan entonces agarran agua de donde quiera donde quiera ¿no? entonces es un es una espada de dos filos si me voy por acá las consecuencias son estas si me voy a privatizarla las consecuencias van a ser que no van a tener pero como siempre llegamos al mismo punto de que el estado no ha llegado exacto no ha hecho su labor suficiente no hay suficientes políticas públicas a lo mejor la empresa si va a tener los recursos de llegar a la sierra mientras sea negocio porque pongamos un ejemplo más rápido que el estado ¿no? si claro porque ellos si tienen los recursos tienen el proyecto lo que quieras y al final puede que si sea un negocio yo insisto pero pues es un negocio claro la sinergia a final de cuentas y que tengan por ejemplo el poder policial de que ellos no tengan permitido cortar el agua si es que no pagan entonces estaría perfecto pero si también la industria privada dice ¿sabes qué? a mí no me está conveniendo porque no me están pagando tantas personas ¿y la explotación medioambiental? yo aquí corto y ya pero ahora no nos vayamos tan lejos vamos al día de hoy tenemos una emergencia por un tema que se llama coronavirus ¿no? y uno lee las indicaciones que nos mandan y nos dicen lávate las manos pues sí que padre yo que tengo acceso a servicio a agua ¿no? y a toda esa gente pues claro por eso todas esas enfermedades a la gente que más ataques a la de los escasos recursos ¿no? y es un tema que no puede esperar tal vez a 20 años a un tema de educación sino que quieren que lo resolvamos ya ¿o qué opinas Ángel? bueno finalmente igual no nada más es con el coronavirus sino también hay otras enfermedades que es por lo mismo y bueno ahorita le están dando mucho ojea y es un número altísimo de muertes la verdad ¿cuánto? 350 mil está tremendo y principalmente se temía que llegara a nuestro país por el sistema de salud tan deficiente que tenemos y las medidas de higiene que pueblos rurales no alcanzan a llegar por eso si llegó aquí pues sí es un problema de alarma porque tanto toda América Latina tiene el sistema deficiente no hay servicios para la higiene correcta bueno ni siquiera para agüita para enjuagarse no los quiero deprimir pero terrible sistema de salubridad terrible sistema hidráulico terrible sistema de seguridad de política de todo es que la mayoría de esos casos de muerte son principalmente por enfermedades gastrointestinales y del sistema respiratorio así la principal causa de muerte es hospital por eso por otra vez volvemos al mismo y al punto es un problema de salud pública es un problema de salud pública es un problema de planeación sí es un problema de planeación es un problema este de medio ambiente pues sí pero qué pero qué es lo que tenemos como común denominador pues un estado ineficiente y preferimos decir bueno a lo privado porque ya el estado ya no sirvió a decir no es que el estado tiene que hacerlo porque es el estado pero de aquí a que el estado decide ponerse las pilas y cumplir su función pues ya se nos murieron otros 350 mil vuelvo a lo que decía al principio puede que sea una medida prohibicional o no sé pero creo que vale la pena ponerlo sobre la mesa porque de aquí a que salimos a exigirle al estado que se ponga las pilas y cumpla su chamba pues ya se nos murieron otros millones de niños en los hospitales y en la sierra es un muy buen punto o sea se tiene que poner a discusión en el plan o aquí ya lo estamos discutiendo pero el punto es en agenda pública se tiene que tomar esto en cuenta o sea tenemos el tema del coronavirus en sistema de salubridad ineficiente el problema de feminicidios y el problema de la guerra contra bueno ya no guerra contra el narcotráfico pero también de un sistema de seguridad ineficiente y el tema del agua nunca o sea es uno de los temas más relegados a pesar de que a la Ciudad de México se le ha hecho bastante el llamado de atención que lo atienda seguimos en este estado en Santa Fe simplemente y lo digo precisamente por experiencia en Santa Fe las fugas de agua están a cada rato o sea todos los días hay una fuga de agua y salen como si fuera fuente entonces la problemática es se tiene que poner dentro de las agendas de los gobiernos que están ahorita en turno y también de los que están entrando y de los partidos que quieren entrar y de la sociedad civil organizada o sea en definitiva ya sea que sea privatizada a través de la privatización o no que debate más interesante creo que quedan muchas aristas probablemente que podremos seguir discutiendo por mucho tiempo pero les quiero dar las gracias por acompañarnos fue un programa muy 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 complejo muy importante pero es lo importante de abordar estos temas con la interdisciplinariedad que permiten estos programas esto fue derecho a disentir por justicia te doy muchas gracias en casa también por acompañarnos nos vemos en la próxima emisión adiós Música Gracias por ver el video.